Este pequeño y acogedor hotel se encuentra junto a estación de metro de Turnham Green, y dispone de conexión inalámbrica a internet gratuitas, habitaciones a precios asequibles y buenas conexiones de transporte. El servicio es amable y eficiente. El 8 Hotel Chiswick está a 20 minutos del centro de Londres y del aeropuerto de Heathrow. Los restaurantes galardonados del Chiswick, cafés al aire libre y tiendas rodean el hotel. Las habitaciones compact son sencillas pero limpias y cómodas. El desayuno se sirve en la habitación. ¿Los que U Gardens y la Chiswick House están cerca del Chiswick Lodge? ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.